Esta es la Feria de Ciencias, Tecnología y Arte de la Escuela Nº 365. Este año el tópico de la feria es el cambio climático, el hombre como agente modificador del ambiente. Este tipo de experiencias es importante porque se basa en el aprendizaje colaborativo, en el aprendizaje con el otro, en un aprendizaje integral que después es sociabilizado a la comunidad. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a hablar aquí con la docente, ¿no es así? Vice del turno tarde. Muy bien. ¿Qué es lo que se puede encontrar aquí en la feria en los diferentes estantes? ¿Sobre qué han trabajado los chicos? Bien, los chicos, como nombró Mariel Eleje, que es el cambio climático, han programado proyectos aúlicos apuntados al cuidado del medio ambiente. En el turno tarde, que es el conocimiento que tengo, el mayor conocimiento, los chicos apuntaron al cuidado de huerta, cómo podemos cuidar una huerta familiar, cómo podemos colaborar con el tratamiento de basura que también se hace en la ciudad a nivel hogar. En el turno mañana, los chicos trabajaron con bomberos en cuanto a los incendios forestales. ¿Cuánto tiempo lleva trabajar algo así? Porque parece que se arma el último mes, pero me imagino que es un trabajo que lo vienen desarrollando durante todo el año. Sí, nosotros siempre, a principio de año, ya programamos la feria de ciencia para que los distintos grupos de docentes puedan organizar el trabajo, que sea un trabajo muy bien programado para que no llegue a último momento y que salga todo a las apuradas. Pero bueno, las chicas hace varios meses que vienen proyectando, organizando charlas, visitas. Para que salga todo. Exacto, pidiendo colaboración, como dijo Mariel, de toda la comunidad, no solamente de la escuela, sino de la comunidad fuera de la escuela para poder llevar a cabo este proyecto. Algo que me llamó mucho la atención de la feria es, primero un ajedrez gigante que hay ahí en el patio, que nos cuentes qué es, y también muchos chicos jugando y bastante compenetrados por la actividad. ¿Qué tal? Buenos días. Nuestra institución tiene la particularidad de tener dentro de la currícula el área ajedrez. Los chicos tienen una carga semanal de 40 a 45 minutos del área. Entonces, bueno, este ajedrez gigante que el profesor pudo conseguir a través del Ministerio de Educación, la presencia de ese ajedrez acá tiene que ver con esto, que es una materia más, digamos, un área más donde los alumnos trabajan semanalmente. Además de ustedes como institución, vi algunos estandes de otras escuelas, instituciones que están colaborando con ustedes o que se están presentando aquí en la feria. Exactamente. Tenemos el acompañamiento de la escuela para adultos, de la escuela primaria para adultos, que también presentaron su proyecto. El stand del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que como comentaba Silvia, hay uno de los grupos de alumnos que trabajó en torno a los incendios forestales y, como bien sabemos, ellos tienen su brigada de incendios forestales. Y, bueno, también, además de trabajar con los alumnos, trajeron todo el material que ellos tienen. También nos acompaña la ESO 213, que trajeron sus proyectos que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente también. Gracias. 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 Gracias.